hola qué tal amigos saludos amigos saludos saludos amigos a aquellos que me están siguiendo que me están ahí este están suscritos saludos estamos haciendo este trabajo hoy vamos a trabajar en esta gmc terrain esta 2014 14 esta mire vamos a trabajar en esta camioneta vamos a hacerle un trabajo de motor de arranque este motor de arranque he estado dando problemas para arrancar de hecho aquí si te acercas aquí empieza a oler a quemado eso pasa esa es una de las señales muy comunes cuando un estar o un motor de arranque se está dañando tienes problemas para arrancar empieza a ver a quemado de repente solamente hace clic y no arranca no arranca la camioneta así que vamos a trabajar en esta les voy a decir cómo se hace verdad vamos a empezar del principio vamos a ir paso paso por paso sabes dónde se encuentra esta marcha se encuentra ese que está ahí es el catalizador ok es el catalizador esa marcha la encontramos atrás de ese catalizador ya vamos a desconectar vanidades conectamos la batería y quitamos el positivo el negativo esta batería se la estábamos se la cambiamos también le pusimos a batería miren esta batería perdón este bra que va aquí voy a enseñar cómo quiten cómo quitamos la la computadora porque la computadora viene aquí encima mucho muchas veces no se sabe cómo se quita esta computadora entonces miren esta computadora va aquí miren la apuesta y este plástico y aquí si se lo quieren quitar también solamente lo hacen hacia allá ya sale tiene esos clips ahí que entran aquí y aquí entonces se lo puedes quitar ahora esta computadora entra tiene estos dos agujeros aquí miren es de aquí y es de aquí que entran simplemente aquí en este y en este que entonces ya después de que se va así los días pues que le has quitado el tornillo de aquí estoy aquí tiene un tornillo 10 aquí cuando las quitamos el tornillo aquí solamente la vas a hacer hacia allá así y ya la levanta y ya sale así de fácil no hay que quitar este bra que se vale se lo quite porque removimos la batería no hay que quitar este bra que es nada ni quitar ese plástico es lo único que se va a hacer es quitar este tornillo y hacer la computadora hacia allá y ya sale ok bueno entonces vamos a irnos a vamos a irnos a lo que a lo que corresponde así que vamos a irnos aquí abajo de la camioneta miren ya le pusimos ahí su gato también tiene su torre amigos mire tiene su torre por seguridad porque muchos dicen que porque no le pones una torre si es verdad tienen razón hay que poner una torre cuando te metes abajo de un carro la seguridad primero que mire ahí tenemos la marcha ese es el motor de arranque que está ahí mire entonces aquí tenemos el catalizador ok entonces la verdad no estoy seguro que esté que esta marcha vaya a salir sin mover poquito el catalizador que tenemos que removerlo y vamos a y vamos a sacarla pero déjenme ustedes déjenme este no se vayan del vídeo porque voy a tratar de sacarla porque alguien me dijo sale sí sin quitar el catalizador ok y bueno yo le veo bastante el espacio aquí bastante reducido que yo no creo que salga ahí sin quitar el catalizador entonces voy a intentarlo porque alguien me dijo nada que si la puede sacar sin quitar el catalizador y no necesita remover tanta cosa bueno entonces vamos a tratar de hacerlo mire por aquí encontramos ese tornillo que tiene aquí vamos a sacárselo allá arriba ahí tiene el otro mire ahí tiene el otro también eso se lo vamos a quitar que son que es medida medida 15 milímetros el dado de 15 milímetros entonces removiendo eso pero antes de eso vamos a desconectar lo que son los cables lo que es la corriente que llega a la marcha y vamos a desconectar el cable que es para el conector que viene del switch de la llave entonces vamos a desconectarlo desconectó el conector y el cable de la corriente también para tener espacio vamos vamos a desconectar el sensor del nac ahí tiene el sensor el nac sensor ahí está también ahí está pegadito el nac sensor entonces también vamos a desconectarlo para qué para ver si nos da todo ese espacio y poder sacarla aquí que yo estoy duroso de que vaya a salir sin mover el catalizador pero vamos a intentarlo ok vamos a empezar por desconectar este cablecito de aquí o este conector del del nac sensor tiene este seguro aquí miren este con una pinza de estas o con un desarmadorcito de estos vamos a quitarle lo que es el segurito que tiene ahí es que déjenme meterlo ahí porque me tapa la cámara no lo canso ver dónde voy a meter ok ahí está miren este segurito simplemente lo jala no importa si se cae ya que después se lo podemos meter otra vez entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionarle el segurito que tiene ahí lo vamos a presionar vamos a ver aquí no vamos a alcanzar a grabar bien porque no tenemos todo el espacio déjenme ver si puedo meter la mano por aquí este segurito que tenemos que presionar ahí está ya salió este es el sensor el conector del nac sensor lo vamos a hacer ahí a un ladito ahora es el nac sensor si queremos también se lo podemos quitar es un dadito 10 pero vamos a quitarle el seguro anaranjado que se alcanza a ver ahí en ese seguro anaranjado que es el conector de la marcha o del estar entonces eso también se lo vamos a vamos a desconectárselo ese se lo vamos a jalar a ver si me tengo por aquí la mano es que no hay espacio ok ahí está mire aquí se lo sacamos ya ahora con el con el mismo desarmadorcito que sacamos el otro seguro que me cayó tierra en los ojos eso pasa por no usar lentes hay que usar sus lentes amigos hay que usar lentes ok entonces eso y lo vamos a presionar igual a ver si alcanzamos ahí a grabar donde no se alcanza a ver es que este segurito nos estorba ahí la verdad es que si huele a quemado si huele a quemado entonces quiere decir que esta marcha ya se andaba quemando antes y nos dio chance de traerla para acá a ver si que ahí ya salió ok amigos aquí ya salió el conector miren aquí tenemos el conector fuera entonces ya está listo ese ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer es déjenme el nombre ahí vamos a desconectar ese ese cable de la corriente ese es un dado si no me equivoco es un dado 13 vamos a desconectar esos cables que aquí tiene dos cables ahí que son que es este de aquí y tiene este otro de aquí miren este de aquí que lo vamos a desconectar para que para vamos a hacerlos o sea vamos a sacarlos de allí para que nos haga más espacio ahí ok entonces todavía no aflojamos los de acá atrás ok todavía no lo aflojamos estamos trabajando primero en estos entonces vamos a quitar ese y quise los cables hacia acá abajo y después empezamos a quitarlos los de acá ok mis amigos aquí miren ya quitamos aquí los cables aquí tenemos uno el otro lo pusimos por aquí miren ahí lo pusimos atrás del filtro para que no nos esté estorbando también otra cosa que quité fue este sensor del NAC sensor este es el sensor de golpeo de golpeo NAC sensor bueno el sensor estaba aquí miren aquí ahí se alcanza donde estaba el tornillo fácil de sacarlo ese 13 milímetros el tornillo y ya bueno ya está ahí podemos decir que la marcha pues ahí está libre voy a quitarle a ver si le puedo quitar este plástico no este no tiene un tornillo arriba quería quitarle esa lámina que tiene ahí como el como el cobertor que tiene ese de ahí pero ese tiene un tornillito por aquí arriba que ese se lo podemos también quitar y bueno saben que esta marcha también por acá arriba tiene bastante espacio creo quitando esta lámina pero vamos a ver ahorita o sea no hemos batallado para quitarla si esta marcha sale por aquí o sale por ahí arriba le vamos a cobrar más barato al cliente este carro es de un amigo mío gran amigo mío verdad y este la verdad es que hay que hay que hacerle los trabajos a los amigos hay que cobrarles igual que los demás no es cierto hay que cobrar lo justo lo justo amigos lo justo ok entonces vamos a ir a perdón ya quitamos la laminita bueno no la laminita sino el tornillo de la laminita que lleva aquí aquí lleva el tornillo la laminita mire se la quitamos ahora la vamos a sacar la vamos a sacar por acá por aquí miren esta laminita lleva ese tornillito ahí así lo sacamos y ahora vamos a sacarle vamos a sacarle ahora los tornillos grandes ahora sí llegó la hora de la verdad vamos a sacar esos tornillos y vamos a ver qué sucede aquí ok amigos aquí mire ya le quitamos los tornillos ya nada más falta este de aquí miren a ver metemos la mano por aquí así que vamos a ver si esta marcha va a salir por ahí a ver si la sacamos por aquí abajo aquí está si sale por aquí abajo ya saben ahí al cliente de hecho es un famoso tiktokero también el dueño de este carro es tiktokero hace tiktokero hace tiktoks también tiene bastantes seguidores así que ahorita lo voy ahí a a mencionar para que lo vayan a seguir también mire ya salió aquí vamos sacándola vamos a ver si vamos a ver si va a salir por aquí qué dicen ustedes qué dicen que va a salir o no va a salir ya se atoró creo a ver a ver a ver mire aquí la tenemos por aquí voy a quitar algo aquí abajo pareciera que sí pero parece que no entonces entonces no va a salir por aquí amigos déjenme lo voy a intentar necesito las dos manos para intentarle ok amigos ok amigos esta marcha no sale por aquí aunque quites este sensor de oxígeno no sale por aquí sin mover el catalizador obviamente si mueves el catalizador de arriba los cuatro tornillos posiblemente lo puedes sacar verdad por aquí pero yo le voy a dar la forma más fácil de sacarla por ahí arribita miren por ahí arribita ahí arribita la vamos a sacar bastante fácil así que ni pierdas tiempo tratando de sacarla por aquí porque aunque removimos los cables estos de aquí miren los cables los hicimos a un lado y todo eso los quitamos de aquí de los clips todo eso entonces no sale por aquí amigos así que ese mecánico que dijo que por ahí sale que no se quede sin mover el catalizador quieren que se lo mencione aquí para que vean no es cierto no pero este miren les voy a decir por dónde va a salir mire vamos a lo que vamos a hacer aquí es simplemente miren la vamos a hacer aquí aquí arribita por aquí miren aquí arribita ahí está miren ahí asomó ahí asomó la cabeza por ahí arriba entonces ahí la dejamos ahí puesta por ahí arribita miren así de fácil vamos a ir acá arriba vamos a ir acá arriba miren subimos aquí aquí arriba lo único que vamos a hacer aquí arriba es vamos a quitar esta tapa vamos a ver que fácil es quitar ese tornillo que lleva aquí miren este tornillo pues es un dado especial pero está flojo lo bueno lo bueno es un montón pero ahí está ya salió quitamos el tapón le pones aceite levantamos por aquí arriba tiene un clip solamente lo jalas y ya sale ok entonces eso lo hacemos aquí a un ladito lo hacemos un lado le ponemos el tapón para que no va a caer basura ahí miren ahí está la marcha miren si la ven aquí ahí se asoma lo único que vamos a hacer aquí es vamos a vamos a desconectar este sensor de oxígeno que tiene aquí perdón de oxígeno de temperatura que tiene aquí miren quitamos el sensor de temperatura vamos a ver si la voy un poquito a la marcha ahí para que no nos estorbe ok lo desconectamos este sensor de temperatura vamos a podemos hacer espacio todo el espacio aquí podemos quitar este aquí no me hace ni como un clip podemos ahí nomás sacarlo quitarlo siempre con cuidado con el sensor de la temperatura no lo vayan a romper lo que van a hacer es que van a ir sacándola ahí despacito ahí le van a ir buscando ladito para que salga aquí lo único que nos va a estrobar aquí lo único que nos va a estrobar aquí va a ser esta laminita pero esa laminita es más fácil de quitarla tiene este tornillito aquí miren esta tuerca se la vamos a quitar ahí está ya aflojó o sea no necesitamos quitar todo el catalizador solamente quitar esta laminita ahí hacerla a un ladito y ahí va a salir hacerla a un ladito nada más creo que ni siquiera podemos quitar este los tres tornillos ya que esta está agarrada con los tres tornillos de aquí miren que fácil salió ahora esta laminita simplemente la vamos a hacer hacia un ladito miren hacemos hacia un ladito miren aquí tenemos la marcha ahora tenemos ya afuera amigos ya está afuera además necesito la otra mano para hacer un ladito la lámina con la otra mano ya que con una mano pues no estoy haciéndolo pero déjeme la saco por aquí ok amigo miren aquí está ya salió solamente con una mano me ayudé a hacerle esta para acá tenga poquito el tornillo de aquí abajo pero no no es nada así que batalles tanto miren aquí está la marcha aquí sale por aquí miren bastante facilito miren 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 ajá ya salió si miren esta si ya huele bastante a quemado de hecho cuando una marcha se empieza a dañar ustedes pueden darse cuenta que en este este plastiquito aquí se empieza como a quemar a derretir miren este ya se había pues quemado ahí estaba derretido si la volvemos aquí si bastante bastante huele a quemado de hecho se la vamos a guardar a nuestro amigo Juanito nuestro amigo el dueño de este camioneta para que él la vea a mi me gusta amigos este siempre enseña las partes que voy quitando le digo al cliente mira lo que le cambié así estaba dañado así estaba así salió y a veces muchos de mis clientes pues ven mis videos y ellos se dan cuenta pues del trabajo que se hace en este caso yo al cliente le había dicho que había que que a lo mejor habíamos que remover el catalizador pero no fue así lo bueno verdad entonces vamos a guardar esta marcha para que la vea y le de una buena bolida ahí que la vuela así que saludos mi amigo Juanito mira aquí está tu marcha así que vamos a este a culminar con este video amigos la nueva les voy a enseñar el número de parte de la nueva acá la tenemos ya miren esta acá está aquí está esta la nueva miren esta es la que vamos a poner ahí esta no es esta marcha no es reconstruida esta es completamente nueva hay unas que las venden reconstruidas que son un poco más baratas esta costó 2.88 entonces pero es la nueva ok entonces vamos a meter esta marcha lo único que falta aquí nomás igual meterlo de la misma manera que lo sacamos no olvidando conectar el conector del de aquí del sensor de la temperatura verdad poniéndole su tuerca aquí para que apriete su laminita poniendo sus tornillos acá y conectando todo acá amigos siempre es bueno fijarse si si la marcha es igual verdad que tenga la misma la misma posición del conector que todo sea lo mismo verdad ok entonces pienso que eso va a ser todo amigos ya acabamos con este video espero que les guste espero les ayude recuerden esta marcha sale por aquí la forma más fácil de sacarla por allá abajo tienes si la quieres sacar por allá abajo tienes que quitar todos esos tornillos de aquí miren quitarlos todos estos y hacer y hacer el catalizador hacia acá si quieres sacarla por allá abajo pero no hay necesidad de hacerlo por allá abajo ya que por aquí sale bastante fácil así que amigos gracias por ver su video suscríbase síganme gracias